Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la atención del parto. Es un tema que con frecuencia les falla mucho a los estudiantes, a los internos, y es muy importante que aprendan a atender bien un parto. Por favor hagan caso omiso a las medidas de asepsia y antisepsia. Como ven, estoy sin bata, pero no es con el fin de hablar de eso, sino de ver cuáles son las maniobras que ustedes tienen que hacer cuando se atiende el parto. Para empezar, cuando ya la vamos a pasar a la paciente a la sala de expulsión, vamos a observar que la cabeza ya está en directa, cuando nosotros separamos los labios, vemos ya la cabeza en directa, ya la vemos ahí en la inmediatez, pero todavía queda un espacio de vagina libre. Entonces, pedimos que la pasen a la paciente, la colocamos en la posición adecuada, que fundamentalmente es que las nalgas de la madre rebasen holgadamente el borde de la mesa, como lo estamos viendo acá, y las piernas bien colocadas en hiperextensión. Entonces, cada vez que la paciente tenga una contracción, nosotros vamos a deprimir suavemente la vagina y le vamos a pedir que puje la paciente y en cada pujido vamos viendo cómo va descendiendo, cómo va bajando la cabeza. Cuando desaparece la contracción, la cabeza tiende a regresarse un poco, pero ya no va como estaba antes de que pujara la vez anterior. De tal manera que va a seguir evolucionando y cuando veamos que ya la cabeza es inminente en su nacimiento, realizaremos la maniobra de Ritgen modificada. La maniobra de Ritgen modificada se realiza con la mano más diestra sujetando firmemente el periné y con la mano izquierda, con la mano izquierda deteniendo la cabeza del bebé. Esto es con el objeto de que el nacimiento de la cabeza sea lento y suave, como lo están observando ustedes. Así debe nacer la cabeza de un bebé. Despacio, lento, suave, para evitar desgarros. Lento y suave. Nace la cabeza del bebé. Y una vez que nace, yo limpio la cara perfectamente del bebé, tomo mi perilla, aspiro la boca profusamente y luego las narinas y posteriormente realizo la toma de la cabeza del feto. La cabeza del feto se toma como lo están viendo ustedes en este momento, en forma simétrica y con toda mi mano, dedos, palma de la mano, sosteniendo firmemente toda la cabeza del bebé. La sostengo y ahora voy a realizar el movimiento de restitución. Como la paciente estaba con el dorso a la derecha y rotó hacia la izquierda para ponerse en directa, ahora yo voy a restituir hacia la derecha de la madre, o sea, en esta forma. Con el objeto de alinear los hombros, ahora voy a bascular la cabeza hacia abajo para que nazca el hombro anterior. Una vez que ha nacido el hombro anterior, como lo están observando ustedes, que ya nació, ahora voy a bascular hacia arriba para que nazca el hombro posterior. Una vez que nacen ambos hombros, el resto del cuerpo del bebé nace en forma brusca, expedita, debe uno estar atento, volteo al bebé y lo sostengo en posición de clive respecto a la placenta. Vuelvo a tomar mi compresa y vuelvo a limpiarle la cara al neonato, tomo mi perilla y aspiro la boca profusamente y ahora las narinas. Todo este tiempo que yo me tardé en limpiar la cara y aspirar boca y narinas, todo ese tiempo de la placenta estuvo fluyendo sangre hacia el cordón umbilical. Ahora con calma, un minuto, minuto y medio después, con calma yo tomo mis pinzas, piso el cordón umbilical, lo corto y entonces se lo paso al pediatra. Ahora, yo lo hice lentamente pues para que obviamente ustedes observaran todas las maniobras. Recalco la importancia que desde el nacimiento del bebé yo voy a sostener la cabeza de esta forma y no voy a soltar la cabeza hasta que hayan nacido los hombros. No tengo que hacer ninguna otra maniobra. En un parto eutóxico es de esta manera. Ahora vamos a hacer la misma tensión del parto, pero ya diríamos no lentamente, sino ya más como en tiempo real, es decir, en el tiempo que habitualmente suceden las cosas. Entonces, realizo la maniobra de Ritgen. Detengo que nazca lentamente, como lo están observando. Es el único paso que yo lo tengo que hacer lentamente, es el único. Limpio la cara, estoy limpiando la cara, tomo la compresa, limpio muy bien la cara, tomo mi perilla, aspiro la boca profusamente, luego las narinas. Recuerden, siempre debemos aspirar primero la boca y luego las narinas. Como les dije, tomo en forma muy simétrica mi cabeza, la restituyo hacia la derecha de la madre, basculo hacia abajo para que nazca el hombro anterior, ahora hacia arriba, ya que nace en los hombros, el resto del cuerpo del bebé nace rápidamente, lo sostengo en posición de clive respecto a la placenta, vuelvo a limpiar la cara, vuelvo a aspirar las secreciones, de nuevo profusamente la boca, tres o cuatro veces, hasta que prácticamente ya no salga nada, y ahora la nariz. Y entonces, con calma, después de un minuto, minuto y medio, piso el cordón, la distancia entre el vientre del feto y la vulva, lo corto y entonces se lo paso al pediatra. Y eso es todo lo que tendríamos que decir. Entonces, el estudiante de medicina debe aprender a mecanizar estos movimientos. Es relativamente sencillo. Maniobra de ritgen modificada, limpieza y aspiración de cara y secreciones, toma de la cabeza y restitución hacia donde esté el torso, basculamiento hacia abajo, basculamiento hacia arriba, nace el cuerpo, el resto del cuerpo del recién nacido, vuelvo a limpiar la cara y aspirar secreciones, pinzo y corto el cordón y se lo paso al pediatra. Eso es todo lo que tendríamos que decir respecto a la tensión del parto. Como vieron ustedes, en ningún momento cambiaron mis manos de posición desde que nació, desde que nació la cabeza hasta que nació el resto del cuerpo del bebé. Un punto muy importante es que el único movimiento que nosotros vamos a hacer que sea muy lento es el nacimiento de la cabeza del bebé, porque con frecuencia el resto de los movimientos el feto los realiza solos. Entonces van a atender un parto y muy comúnmente esto que ustedes vieron que yo me he tardado un minuto, minuto y medio, en la vida real nos tardamos dos segundos. Pero no quiere decir por esto que no deben realizar estas maniuras. Pues eso es todo por el día de hoy y buenas tardes.